Josefa Alcalde, Chepita, una verdadera albarracina que ama a su gente, conocedora de la realidad de su destrito, completamente comprometida con el bienestar de su comunidad y siempre dispuesta a apoyar a quien lo necesita. Josefa Alcalde, Chepita, madre, amiga, mujer, que ha sabido enfrentar las adversidades de la vida con entereza y una gran perspectiva de trabajo y lucha. Josefa Alcalde, Chepita, mujer emprendedora y exitosa, profesional con visión de futuro al cambio y a la innovación que apuesta por el talento humano y valora sus capacidades. Pues el distrito así lo quiere, es el momento del cambio, es el momento de darle la oportunidad a una mujer albarracina, símbolo de honestidad, trabajo y progreso. Todos estamos contigo, Chepita.